Se realizó en Santiago el lanzamiento de la edición 36 de la Feria Internacional del Libro Chilena. Este año México es el país invitado a la celebración, trayendo consigo 26 invitados como Fabián Bradú, Pablo Escalante y Enrique Florescano. El ministro de Cultura chileno Ernesto Otone aseguró que es un privilegio tener a México como invitado, ya que la cultura literaria de ese país enriquecerá profundamente a la feria. Este año tenemos la alegría de recibir a México, como se dijo, como país invitado de honor. Y en ese sentido quiero en primer término agradecer el trabajo, la colaboración, la entrega de la Secretaría de Cultura de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México y el Fondo de Cultura Económica. Alejandro Melo, presidente de la Cámara chilena del Libro, elogió también la presencia del invitado y aseguró esperar que el evento fomente la lectura. Creo que México engalana esta feria. Los autores que vienen son muy importantes y eso yo creo que le va a dar un plus para este año a la feria y esperamos que a partir de eso también podamos concretar algo de lo que estábamos conversando en torno al fomento lector, o sea, poner un grano de arena también a través de las ferias que organiza la Cámara chilena del Libro. Este año los organizadores del evento harán un homenaje al célebre escritor chileno Gonzalo Rojas debido a que se cumplen 100 años de su nacimiento. Rojas fue escogido para el homenaje por su estrecha relación con el país invitado y su vasto aporte a la literatura hispanoamericana. Otro aspecto relevante de esta feria es la importancia que quieren darle a las nuevas tecnologías. Por primera vez un evento de este tipo tendrá una aplicación móvil con información de la feria, además de celebrar a aquellos escritores que centran su trabajo en la web. Durante las más de dos semanas que durará la feria, los visitantes podrán participar en más de 650 actividades relacionadas no solo con México y las nuevas tecnologías, sino también con la ciencia y los derechos humanos, con los que pretenden fomentar la investigación en el país austral y abordar temáticas para que los niños conozcan sus derechos.